La comisión vecinal del barrio Las Mercedes 2 de Caminotá homenajeó a los más pequeños de la vecindad. Sí, todos los vecinos colaboramos siempre, cada año hacemos un espectacular Día del Niño. Le agradezco a todos los vecinos. ¿Y qué cosita? Porque estos cuántos meses se prepararon ya para esto, ¿es mucho tiempo? Sí, hace tres meses ya, tres meses que estamos preparados. ¿Y ahora qué están haciendo los niños? ¿Qué tienen la oportunidad? Y ahora recién bailaron, están bailando y después buscan a los Lobos Locos y después ya empezamos a dar la chocolatada. ¿Qué les preparamos a ellos? Exactamente, es tradicional ya para nosotros, todos los años nos juntamos, tenemos una comisión de damas que nos reunimos y hacemos una actividad y juntamos, recaudamos para este día, que es muy importante para nosotros. Y estos niños no son solo de nuestros barrios, vienen también de otros barrios. Entonces nosotros preparamos más o menos como para 300 criaturas por si vienen de otros lados, ¿entendés? Y gracias a Dios siempre vienen y nos sale todo muy bien porque tenemos una comisión formada y aparte algunos de los vecinos colaboran con nosotros. Siempre están los vecinos muy colaboradores que juntamos para la chocolatada, para las golosinas y siempre, gracias a Dios, nos sale muy bien. ¿Y también hace cuánto es tradición en este barrio? Y hace más o menos como 10 años que estamos haciendo, continuamente cada año. Sí o sí, esta es una tradición para acá, para el barrio Las Mercedos. Un espectáculo que también reúne mucho también a las familias. Sí, a todas las familias están, como ven ustedes todos están con sus padres, con sus abuelos, vienen todas las familias y nos reúnen así y compartimos con toda la familia del barrio y de otros barrios también. La actividad reunió a unos 300 niños de la zona que más de obtener regalos pudieron disfrutar de la jornada.